Vengo aquí, Señor, cámbiame, bébame, por la gracia que encontré en Ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de Tu amor. Cúbreme con Tu amor, déjame. Cúbreme con Tu amor, déjame. Y me levantaré como las águilas por el poder de Tu amor. Yo te quiero ver cara a cara hoy, Señor, y conocer así más de Ti. En mí. Prepárame, Señor, para hacer Tu voluntad. Viviendo cada día por el poder de Tu amor. Cúbreme con Tu amor, déjame. Tómame, cerca quiero estar. Y me levantaré como las águilas por el poder de Tu amor. Cúbreme con Tu amor, déjame. Tómame, tómame. Tómame, cerca quiero estar. Y me levantaré como las águilas por el poder de Tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de Tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de Tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de Tu amor.